Estamos armando una fiesta de inauguración impresionante porque necesitamos que Rosario sienta que esto es parte de la ciudad, necesitamos que todos los que vienen sientan que tienen un lugar para enorgullecerse y poder traer eventos y poder traer invitados de otros lugares y mostrar una ciudad como corresponde y que cada día está mejor. Esta ciudad, que es una ciudad río, creo que lo más importante es tener el contacto con el agua, es estar en este lugar que está pujante y que va a inaugurar todos los meses algo y va a ir mejorando y es un atractivo para todo el turismo. Pensamos en un lugar como para hacer el 80% de los eventos, como son los congresos de 2.000 personas, que son muchísimos y están todos desde 2.000 para abajo. Está preparado para hacer eventos corporativos, está preparado para hacer eventos sociales, es una nave principal de 1.500 metros que se divide en 6 salones, que van de salones de 80 personas hasta un salón de 1.500 personas. Estamos piloteándola con Mario Corradi, que es mi socio, y hicimos alianzas estratégicas con Congress Rental, con Gauri Catering, con Estudio Dark, todas empresas de primer nivel y nivel nacional, están en todo el país, y bueno, realmente con mucha experiencia en lo que hacen. En la zona de Puerto Norte se estaban planeando muchos proyectos, empezamos a buscar un lugar para poner un salón de fiesta, pues lo veníamos pensando de antes y no encontrábamos el lugar indicado. Y bueno, allá por octubre de 2007, literalmente vine y golpeé la puerta, llevó mucho tiempo la negociación porque acá había una guardería náutica, y bueno, tuvimos que cambiarle la idea a los proyectistas, que es un desarrollo de 5 edificios, un hotel, guardería náutica, cocheras, y bueno, pero lo logramos. Y con el paso del tiempo nos fuimos metiendo un poquito más en la obra. Yo compré la propiedad con mi familia, y me hice un poco cargo de llevarla adelante, porque bueno, venía demorada, entonces la tomé y me metí a full con eso. Con Gustavo conocemos mucho del rubro de los eventos, desde hace años, digamos, participando en el buró, y bueno, organizando congresos, convenciones y exposiciones, entonces pensamos el lugar desde ese lugar, y no desde la vista de un arquitecto. Acá cuando viene un organizador se da cuenta que está pensado desde ese lugar. O sea, acá congresos y convenciones podés hacer por el tamaño, por la división, por la técnica, y podés hacer sociales por la vista que tiene. O sea, tenés para dividirlo el salón de 80 personas hasta 1.500. 30 personas, podés hacer un eventito arriba, en otro piso, pero los que tienen salida a la terraza son desde 80 a 1.500 personas. Y la terraza con la vista al río te permite hacer sociales, la gente se queda obnubilada. Cuando viene, le ve esto, dice, no, no puedo creer que esto esté acá.